No, el de él, ¿sabes cuál fue el problema? Romón, la cuerda, sujetala bien La derecha comienza a soltar ligeramente Se para la pierna Se para la pierna Se para la pierna Mano derecha Ahí está ¿Cómo está? ¿Ya está tranquila? Sí, ya está ¿O tranquila? Tranquila No pongas la mano tan arriba Baja tu mano derecha Al costado de tu cintura En tu cintura A ver, saludos a la cámara ¿Cómo estamos, comandé? ¿Vas a bajar, comandé? Of course No, yo a filmar Se quemó Me quedó, me quedó Me quedó ¡Ay, bombero, man! ¡Mira! ¿Cómo? ¿Pero para empezar ¿Qué cuesta peso? ¿La cuerda? ¿O? ¡Potos, muero, hermano! Todo el mundo se caga en miedo Para poder ir a la primera ¿No? 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 ¿Por qué no seguimos? ¿Quiere analizar por qué? ¿No vayas a encontrar? ¿Por qué encuentro pánico? ¿Por qué encuentro pánico? No, es que pierdes el equipo ¿No? Ya, pero... No hay cuenta ¿No hay que ser? 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 ¿Ya lo tiene? ¿Ya lo tiene? ¿Ya? Más tranquila Lucho, aprende Oh sí, tía Te estoy mirando desde acá Lucho ¿Alá? ¿Alguna palabra que decide este piso? Como estilo, dos gachas, ¿qué es eso? Lucho, ya te va a tocar, solamente falta uno y sigues tú. ¿Y falto yo? Tienes para rato. En este momento nos encontramos en la parte alta del torrón de Camacho con la gente de sótano, se le está colocando un arnés como un underbestia. Vamos a dar una miradita a la cámara. ¿Cómo puede? Le están templando los pies. Vamos a acercarnos para ver un poco más y captar un poco de algunas impresiones de este evento tan significativo. Veamos. No, ahí es más fácil. ¿Ya te acordaste cómo será el nudo, no? No. ¿Alguna opinión? Saludos a mi mamá, a mi papá, que me está viendo. El caballo, ¿no? El insecto este. Ahora, cuando comienza a echarte esa mano, ponla más acá. No hay unas palabras antes de morir. No hay unas palabras antes de morir. Apenas estés sentándote acá, vas a sentir ya que está tenso. Separa un poco más las piernas. Abre las piernas. Viense para ahí. Cuidado, cuidado, te vas a tropezar a este. Tensa, baja primero toda la cadera. Acá ya no suelto. Sí. Salve ahí este. ¿Quién yo? Sí. No, no, tensa. Por favor. No la mantengas tensa, pero si lo ves que se mueve, la tensa. ¿Ya? Si ves que se te cae encima... Si ves que se pone huevón, la tensa. Ya, sé que no puedes hablar, pero te tienes algunas palabras, comandor. ¿Cómo juegas? Mira la cámara, comandor. Si mueres en el cielo tendrás a tu virgen Zulenski en el cielo. Tendrás a tu virgen Zulenski en el cielo. 72 virgenes, pero con la hueva, porque es cabrón, igual. A ver si la suble te... Que chapate de la caída. Son 72 virgenes, pero tú vas a seguir siendo virgen. Ya, ahora sí puedes hablar, comander. ¡Ay, sí! Venga, vea, canchero, vengan a un canchero, canchero. Espera, sueldo, como estabas ahí, estás que temblada. Ahí tenemos a... ¿Cómo se llama el patito este que está abajo? Chefy. Chefy. A Chefy mirándole el derriere a comander. ¿Has visto cómo va a ver? ¡Comander, un gritito! ¡Aaah! Chefy estaba viendo, mirándote el... ¡Oye, comander, comander! Un gritito como el de la torre. ¡Aaah! No, ese es de niña. El de niña fue... Fue comercial de colinas. ¿Colinas? ¡Colinas! ¡Los cactus! Ya, ahí abajo. ¿Tú? Ya, ahora creo que falta alguien, ¿no es cierto? ¿Qué falta? Esos insectos con Jimmy Paul Osnett, absurdo. ¿Qué tal, qué tal, comander? ¿Has dejado las pelotas abajo? Me le falta el bastón y el doctor House gordo. Le quiero sacar una venda de mi carro, pero... ¿Y a qué? ¿Te aviento la cámara? Sí, saca esto. Y lo pones acá, todo lo pones acá. ¿Qué, tu vasenica? Tu vasenica. Amor, es de mi vida. Él tiene papel higiénico. Claro, que se le corre el nudo. Mejor que también tenga una soga y la amarra. Claro, claro. No, si llega, bien. No, no llego. Es que tendría que sujetar la puerta porque... Le va a doler con mi mierda, pero no se nos va a morir. Qué rara la crema, ¿no? Qué tonto. Es un beso, chaval. Es una cana de negro. ¿No lo digo, se cortó la crema? Sí, qué rara, ¿no? ¿Tú puedes pasarte la réplica hacia adelante así, en un fast? Muy buenazo, en euro. No, no, no sueltes la mano de acá. De acá no. No, no me grabes a Mini Titanus, ¿eh? No, no me grabes a Mini Titanus, ¿eh? Suelta, 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 suelta. Sí, 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 sí. Apunta, apunta, no me mires. Ahí nomás. Apunta, mira al otro lado. No dispares, mira al otro lado, apunta al otro lado. No, a él no. Así, vigila, vigila que no te estén viendo. Vigila. Réplica atrás. Sigue bajando. Despacio. Ya, ya está, la tenemos. ¡Ya la tenemos! ¡Vamos, un poco! Estira las piernas, estira las piernas. Estás, estás, estoy filmando para el video, chólo. Aquí está la pinta, güey. Díle a Ramón que te bloquees si te quieres levantar la pistola. ¿Vas a echar el giro con la pistola? Por la punta, sí. Ahí, tiene un cargillazo acá. ¿Dónde? ¿Dónde está el giro con la pistola? ¡Tiembla, Ramón, tiembla! ¿Qué horas? Acá. Siente y se cojilla. ¡Vete, mano acá! Así, así, coqueta, coqueta. Acá. Cuidado, está firme. No, nada. Los hueones están en una pared de barro y de repente se abren unos ojos Los hueones están en una pared de barro y de repente se abren los hueones Los hueones están en una pared de barro y de repente se abren los hueones